Copa América 2024, junto con nosotros está Walter Samuel y el jugador Germán Pesela. Antes de comenzar, por favor, si tienen la traducción, el app de traducción, importante, si tienen una pregunta, por favor, alza la mano, espere el micrófono, decir su nombre y medio. Entonces vamos a hacer este, vamos con la primera pregunta. Buenas tardes, Federico Gellig de Radio Mitre Córdoba, la pregunta para Walter Samuel. Simplemente cómo están analizando la situación de Lionel Messi con la lesión, los mecanismos y las alternativas para reemplazarlo, y bueno, cómo está también Lionel Scaloni luego de la sanción que recibió por parte de Colmebol. Muchas gracias. Sí, bueno, Leo tuvo un problema en el último partido, para este partido no va a estar, pero bueno, vamos a ir día a día esperando su evolución. También lo de Huevo, que también tuvo una pequeña sobrecarga, así ya aprovecho por ahí para evitarle otras preguntas, y es lo mismo, vamos a ir día por día esperando la evolución y poder contar en el próximo partido. Y lo de Lionel, bueno, está un poco amargado por la situación porque nos consideramos un cuerpo técnico correcto, que en estos 6 años casi nunca hemos tenido este tipo de sanciones y bueno, un poco normal, quería estar con el equipo mañana y vamos a acatar lo que dijo Colmebol, pero normal que esté amargado. Fernando, sí, para Dispo Radio y Doble Amarilla. Para Walter, preguntarle por acá, Walter, preguntarte por el equipo y fundamentalmente por el arquero, si la idea de ustedes es ratificar a Diu o darle oportunidad a Jerónimo Rulli. Y a Germán, ¿qué se siente tener la oportunidad de jugar? Porque si estás aquí, tal como lo dice Scaloni, es porque mañana vas a ser titular. Gracias. Bueno, con respecto al equipo, hoy tenemos un entrenamiento más, fueron menos días de recuperación, entonces vamos a esperar el entrenamiento de esta tarde para que Leo defina el equipo, así que tenemos, como te dije, un día menos de recuperación, entonces es importante el entrenamiento de esta tarde. Bueno, viene del mismo lado, todavía no está la confirmación del equipo, pero es evidente que los 26 que estamos acá trabajamos para tener una oportunidad y creo que es lo que nos ha caracterizado a lo largo de todo este ciclo, que a pesar de los nombres, juegue quien juegue, siempre el equipo respondió. Acá Walter, Germán, Nicolás May para la Central Deportiva Cadena 3 Argentina. Primero preguntarte si el equipo más o menos ya lo tienen confirmado, diagramado, si lo estuvieron entrenando ayer, más allá de la práctica que resta en el día de hoy. Y también a vos, Germán, la chance de jugar y la ausencia también de Messi. ¿Cuánto puede llegar a impactar, no solamente en lo futbolístico, sino también en el ánimo del plantel? Gracias. Empiezo con la primera pregunta. Como te dije, ayer estaba todavía algunos recuperando, fue un trabajo más tranquilo, entonces volvimos a trabajar con los chicos que no habían arrancado el inicio, entonces decir algo del equipo es prematuro, tenemos que esperar al entrenamiento de hoy y bueno, yo estoy acá por una obvia situación, así que el equipo lo decidirá a Leo esta tarde. Bueno, con respecto a la pregunta, la ausencia de Leo sabemos lo que es, lo que es no solo para nosotros, sino para el fútbol en general. Entonces, a través del funcionamiento del equipo intentaremos hacerlo lo mejor posible y en lo personal soy un privilegiado de estar acá, de vestir esta camiseta, así que los minutos que sea que me toquen trataré de aprovecharlos. ¿Qué tal? Walter, Germán, Darío Deix para Vinesport. Tanto vos, Walter, como el ratón Ayala han sido centrales históricos de la selección argentina, imagino se encargan de la parte de los centrales, una breve reflexión sobre Kuti Romero y Lisandro Martínez, que lo están haciendo muy bien, y también cómo trabajan la parte de Nicolás Otamendi, que es un neblema, una referencia de este plantel que le está tocando ingresar, esperemos, en el partido mañana. Gracias. No, nosotros trabajamos en conjunto con Lionel y con los otros colaboradores. Obviamente nos sentimos, no digo más seguros, pero habiendo jugado en esa posición por ahí, tenemos una perspectiva de defensor y bueno, eso por ahí nos da decir una palabra más. Pero bueno, la situación de Lisandro y Kuti que arrancaron estos dos partidos es por rendimiento y nada más. Después, bueno, si tiene la posibilidad de jugar Ota, tenemos plenísima confianza en él, como todos saben. Y nada, confiamos plenamente en los 26, como dijo Germán, porque es un grupo muy bueno, muy importante y que todos vienen con la ilusión de jugar y eso para nosotros es gratificante. Aquí, Walter, Narela Senra en vivo para The Sports. Te quiero preguntar acerca de Messi, ya nos contaste que van a ir día a día, pero te quiero preguntar si impacta algo en la planificación, pensando en los futbolistas que pueden llegar o no arriesgar, teniendo en cuenta que no saben si va a estar Leo en el partido cuarto. Me explico, bueno, eso para Walter y para Germán aquí. Los días previos a que se confirmara la lista, hablamos muchísimo, Germán, de tu situación física. Te quería preguntar cómo lo llevaste vos esos días y si en algún momento sentiste miedo, temor, a que peligrara tu lugar en ella. Gracias. Con respecto a, vamos a partido a partido, nosotros queremos ganar con Perú, estamos clasificados, estamos muy contentos, pero igualmente queremos hacer un gran partido y ganar. Entonces no estamos planificando guardar a alguien, eso como digo, lo decía Leo, pero no estamos pensando en eso, estamos pensando en formar el mejor equipo para mañana poder jugar muy bien con Perú y poder ganarlo, que es lo importante. Bueno, con respecto a mi situación, seguramente yo terminé la temporada en el Betis con una pequeña lesión, pero en los momentos previos desde que nos unimos a los entrenamientos tenía la certeza y la tranquilidad de que iba a poder estar porque las sensaciones que me transmitía mi cuerpo me hacían generar eso. Obviamente que en conjunto con los técnicos decidimos la carga de entrenamientos que iba a estar haciendo la primera semana de preparación y ya después una vez que arranque no parar como fue hasta ahora. Aquí, Claudio Giglioni de Cadena 3 Argentina. Le quería preguntar a Walter, primero que me da un gran placer verte porque te conozco de tus inicios en Newell's, hasta tenías otro apellido. Y preguntarte por Garnaccio y por Carboni, no está el equipo, pero cómo se contienen las ansiedades y las motivaciones a la hora de tener esta gran posibilidad. Y a Germán Petzela, ¿qué piensa del tipo de juego que se está dando? ¿Qué es lo que caracteriza en general a esta Copa América en cuanto al juego? Gracias. Con respecto a Valentín y a Ale, tenemos muchas expectativas y la verdad que mucha ilusión. Son dos jugadores de un nivel muy alto. Espero que tengan minutos, obviamente, esperan todos que tengan minutos, pero bueno, eso, como dije, se decidirá hoy, veremos. Pero nosotros tenemos mucha ilusión en los dos. Se lo han ganado estar acá, no es que vinieron solamente para completar la lista y bueno, se la están jugando con sus mejores armas, porque se entrenan muy bien y la verdad que se lo están mereciendo estar acá. Creo que lo que se está viendo son partidos muy parejos, equipos todos muy ordenados, con mucha intensidad y que lo que están decidiendo los partidos son episodios y sobre todo acciones de la gente más creativa, por decirlo de alguna manera, que están haciendo la diferencia. Al final, las Copas Américas son siempre así, hay mucha fricción, mucha intensidad y la diferencia entre un equipo y otro son muy chicas. Acá Sofía Martínez para Urbana Play. Les quería preguntar a los dos, bueno, sobre todo a Welter, cómo fue que se enteraron que les llegó el mensaje con Mebol y si habían escuchado que ya en el primer partido contra Canadá había habido un reclamo del técnico de que ustedes habían llegado un poquito más tarde. ¿Cómo fue que se enteraron? Y a los dos, ¿cómo ven a Perú como rival? ¿Empiezo yo? Sí. No, sí, bueno, nos enteramos hoy, como se habrán enterado todo, y fue un golpe, pero no, como te decía antes, no. A veces uno se puede quedar hablando una cosa, un último detalle, puede pasar, pero lo vemos como cosa del fútbol, nada de querer sacar una ventaja. Como dije antes, creo que somos un cuerpo técnico correcto. A lo largo de estos seis años creo que si tenemos una amarilla, que encima creo que me la sacaron a mí, es mucho, entonces estábamos sorprendidos. Pero bueno, hay que acatarlo y ya está, nos pasó a nosotros, le pasó creo a Gareca y bueno, ya está. Ahora hay que mirar para adelante y pensar en ganar el partido. Pensé que era para... No, sí, Perú es un rival que hemos visto, que lo hemos analizado, y la verdad que tiene un técnico de mucha experiencia, se juegan también la clasificación y van a poner todo como para poder ganarnos. Lo que sí, bueno, después veremos cuando definamos nuestra alienación, el modo de tratar de hacerle daño y evitar que ellos nos hagan daño, porque tienen muy buenos jugadores también. Un poco en la línea de Walter, nos hemos enfrentado no hace muchos meses con Perú en su casa, nos conocemos desde hace años, conocemos sus individualidades, hemos visto un equipo también muy ordenado, que los dos partidos también se han decidido por unos episodios que han sufrido en contra, pero obviamente que es una selección que se está jugando también la clasificación, pero como hablaba antes, nosotros con esta camiseta todos los partidos nos jugamos mucho, así que intentaremos seguir la línea con la que venimos todo este tiempo. Por acá, ¿cómo están? Buenas tardes, Walter, Germán, Jean-Paul Cuadros de América Televisión de Perú. Walter, lo primero, hablabas de Perú hace un momento, quería que profundices quizá un poquito más sobre el equipo de Fossati, si te hace ruido algunos nombres de jugadores que han jugado, incluso ya mundiales, como en Rusia, estuvieron a punto de clasificar a Qatar, habló de Pablo Guerrero, de la Padula, Cueva, que ingresó el otro día, y en la línea de lo que dijo Scaloni, tras el último partido frente a Chile, si lo que hoy van a trabajar se acerca más a un equipo con jugadores que han tenido pocos minutos, que era algo que impactó mucho en el colectivo del Perú, por ver a un Argentina jugando con un equipo que no era titular necesariamente. Y a Germán, es innegable que Argentina es favorito para mañana. ¿Cómo administran ese favoritismo de cara al duro de mañana? Obviamente que Perú tiene jugadores de jerarquía, los que han nombrado, los conocemos, bueno, la Padula también se ha sumado hace ya un tiempo, y es un jugador peligroso, juega en Italia, tiene buenos movimientos, bueno, podemos analizar lo que quiera, pero nosotros tomamos los partidos seriamente, lo analizamos, y como dije antes, tratar de no sufrirlos y aprovechar alguna ventaja que nos den, como hacemos siempre. Pero nada más, después nosotros vamos a tomar el partido con la máxima seriedad, para nosotros no hay ningún suplente, puede sonar en Perú, pero para nosotros no lo hay, y el que entra a competir lo va a hacer, como dijo Germán, estar en la misma línea que los que vienen jugando estos primeros partidos, así que tenemos plena confianza, juegue quien juegue. Después, como te dije, tratar de decidir al técnico. Bueno, con respecto a lo de favoritos, la verdad que no entramos mucho en eso, al final eso queda para el que analiza el juego desde afuera y poner ese tipo de carteles, sabemos que representamos a la selección argentina y eso implica mucho en el afuera, pero nuestra cabeza está siempre en los detalles, en el día a día, en cada partido que viene, mejorar, y creo que esa fue también la clave que durante todo este proceso hemos ido mejorando partido a partido. Profesor, Walter, ¿qué tal? Germán, ¿qué tal? Walter Arraya, Dinca Sport de Perú. Profesor, tomando lo que declaró el profesor Escaloni al final del último de Argentina, que podían jugar con jugadores alternos, no titulares regularmente, ¿no creen que subestiman a la selección peruana que queda claro que se juega una final por clasificar? Bueno, ustedes no están clasificados en la selección argentina, me da esa impresión, creo yo, y a Germán, ¿qué le provoca jugar ante una selección que se juega una final y que va a dar mucho más porque se juega el pase a la siguiente fase? Bueno, igual en sí es complicado, ¿no? ¿Pienso yo? ¿Cómo quieres? Sí, es lo mismo. Para mí igual, no estuvimos acostumbrados a estar. Al final para nosotros también son todas finales. Es un poco lo que decía, con esta camiseta no te podés permitir tomar un partido a la ligera o no. No, nosotros cada partido lo tomamos como una final, sabemos lo que se juega Perú, pero para nosotros es un partido importantísimo. Entonces, tenemos demasiadas responsabilidades como para tomar un partido a la ligera y no estoy de acuerdo con lo que decís vos, aprovecho la otra parte de la pregunta, de que subestimemos a alguien porque no lo hicimos nunca. Sí, la misma línea, porque la verdad que nosotros tenemos a lo mejor la ventaja de haber clasificado y se puede malinterpretar, pero nada que ver, nosotros vamos a tomar el partido seriamente, queremos ser primero en el grupo, porque todavía no lo somos, entonces queremos asegurar eso y juegue el equipo que juegue, vamos a ir como siempre a ganar. Creo que todos han visto que no cambia la actitud contra cualquier rival de este grupo. Walter, ¿cómo te va? Acá Hernán Claus, del diario Le, ¿cómo estás? Preguntarte, esta situación ya se vivió en Chile, en Calama, cuando Leo no pudo ir por tener COVID. ¿Cómo se van a manejar y qué recuerdos tenés de aquel partido? Y para Germán, nadie te preguntó, bueno, ¿cómo pasaste tu cumpleaños en el día de ayer? Sí, sí, nos tocó, bueno, en ese caso estábamos Fabián y yo, porque Pablo también por una situación de COVID, y nada, nosotros como colaboradores, ellos nos conocen también, vamos a, total, el partido va a estar, lo vamos a preparar juntos, vamos a estar con Leo y después, bueno, tratar de ayudarlos a los muchachos en la cancha, ¿no? en el vestuario, que es el lado donde no pueda estar Lionel. Pero es distinta la situación, Lionel estaba en Argentina en ese momento, miraba el partido por televisión, acá va a estar en el estadio, va a estar más presente, entonces creo que cambia. Pero estamos con mucha ilusión de ganar el partido y nada más, ya queremos dar un paso, dejar esto atrás, lo que pasó, y mirar para adelante y enfocarnos en el partido mañana. Yo muy bien, gracias, gracias por el saludo. Nada, lo dije antes, soy un privilegiado de poder vivir estos momentos y disfrutar un cumpleaños con esta gente que nos rodea, la verdad que es muy lindo. Cuando sos chico soñás estar acá, justo en mi cumpleaños, siempre caía en medio de competencias internacionales y estaba en casa mirando la tele, algún día poder vivirlo ahí adentro, y hoy me toca, así que soy un agradecido. Hola, buenas tardes, aquí hay al fondo, Rubén Rodríguez de Fox Sports México. Walter, por la jerarquía del equipo argentino, por la etiqueta de favorito, ¿qué equipo les inquieta más enfrentar en la siguiente ronda? ¿Un Ecuador, que ya lo conocen? ¿Un México, que hay un pasado en donde Argentina siempre se impone? ¿O cuál sea el rival, teniendo en cuenta que Argentina es el gran favorito en esta Copa? Gracias. Lo de gran favorito es difícil tomarlo, ¿no? Nosotros tratamos de enfocarnos partido a partido, y como decimos siempre, parece que es repetitivo, pero es la verdad, porque después de este partido con Perú, el partido que viene ya es definitorio, y entonces ahí tenemos que ir partido a partido y pensar en todas como finales. Así que el rival que venga, sabemos que va a ser difícil, todos nos vamos a hacer problemas del rival que venga, si te dicen que es México o sea Ecuador, lo vamos a tomar con la misma seriedad y como siempre con la ilusión de quedarnos hasta el final y de poder ganar. Pero favoritismo es muy difícil ahora porque hay muy buenas elecciones en muy buen nivel. Buenas tardes, Gustavo Yarrosch para Radio La Red. La pregunta es para los dos. Si creen que teniendo en cuenta la obligación de Perú por ganar y la costumbre de Argentina de salir a atacar en todos lados, se puede dar mañana en un partido abierto. Gracias. ¿La análisis táctico tuyo? Bueno, no sé, los partidos se puede dar, como no, nosotros vamos a tratar siempre de no dar ventajas, de poder aprovechar los lugares que nos dé Perú, como lo hacemos siempre con todos los equipos, pero creo que este equipo quiere la solidez, quiere no recibir goles, quiere seguir creciendo a pesar de que estamos clasificados porque el estar clasificado te permite de seguir creciendo y eso es lo que buscamos, nada más. No es que nos vamos a hacer un partido abierto para nosotros, queremos seguir creciendo en la competencia y de seguir ganando. Sí, la misma línea. Siempre nos caracterizamos por querer llevar el control del juego, lo que venimos intentando durante todo este proceso y mañana intentaremos hacerlo de la misma manera. Después, como decís vos, para ellos también es un partido muy importante y al final los partidos uno nunca termina de saber cómo se van a dar, pero el objetivo nuestro es el de siempre, de hacernos con el mando del partido y poder controlarlo a través del juego. Walter, ¿qué tal? Gastón Edul para Taze Sports. En general, cuando Leo no estuvo de arranque como va a ser mañana, lo reemplazó Di María, pero no solamente futbolísticamente, porque Messi es irreemplazable, sino con la cinta de capitán, como un referente. ¿Es la idea de ustedes para mañana esa o todavía no planificaron esa parte del equipo? No, todavía no le estoy mintiendo. Es como que no se ha hecho mucho porque tuvimos menos días de recuperación, pero siempre ha sido una opción cuando no estaba Leo, eso lo han visto todos, así que se puede dar también, pero bueno, hasta que hoy no entré, vemos cómo están todos, no te puedo decir nada. Lo que sí, como todos saben, varias veces ha tocado estar a Ángel desde el inicio, cuando no ha estado Leo, pero bueno, veremos hoy. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Se escucha? Sí. Nacho García para Marca y para Cadena Cope. Hoy se cierra la segunda jornada de la fase de grupos, con el asterisco de ver qué pasa con el grupo D. Quería preguntaros de lo que habéis visto hasta ahora, sin entrar tan poco en profundidad, más que nada, ¿qué os ha gustado de los demás equipos? ¿Qué os ha sorprendido? ¿Y cómo veis el momento en el que está ahora mismo Uruguay? Bueno, el buen momento Uruguay está a la vista, porque no solo a través de los resultados, sino a través del funcionamiento que han encontrado. Hemos visto mucho, hemos visto una buena Venezuela, hemos visto Costa Rica contra Brasil, un equipo totalmente ordenado. Podríamos hablar de cada uno de los equipos, como te decía, al final las diferencias en cada partido son muy chicas y cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero creo que es eso un poco. Cada equipo tiene sus virtudes y obviamente nosotros, puertas adentro, los vemos a todos. Hola, Walter. Sí, acá está bien. Perdón, perdón que termino de contestar. Sí, lo mismo, obviamente que Uruguay hizo un gran resultado, está haciendo una muy buena copa, pero bueno, hay otros equipos que también están muy bien, en el caso de Venezuela, que para muchos es una sorpresa, pero para nosotros no. Después vienen equipos que por ahí están creciendo, entonces es muy difícil, es muy difícil, esta copa va a ser muy difícil para todos. Y nos tratamos un poco de enfocar también en lo nuestro, de mirar obviamente a los otros equipos, analizarlos, pero confiamos en el material que tenemos y sabemos que no las podemos jugar con todos. Después se verá, pero obviamente que siempre miramos y es una copa muy difícil. Gracias. Hola, Walter. Hola, Germán. Gonzalo Tolesco, Parase Sport Argentina. Quería consultarle en referencia a los partidos de Canadá y Chile que se han jugado en campos de juegos mixtos, entre sintético y natural. Hoy acá en el Hard Rocks, mañana precisamente, van a disputarlo en un campo de juego que hace 3 semanas se ha establecido de manera natural. ¿Le sienta bien eso? ¿Lo han podido observar? La verdad que no vinimos a verlo, porque ya también no queremos hablar más de las canchas, estamos enfocados a jugar y nada más, y la verdad que también las sensaciones las sienten los jugadores cuando entran. Lo más importante, al fin de cuentas, es el jugador. Entonces, confiamos en que los chicos se adaptan rápido a las canchas y, bueno, si es, como decís vos, esta cancha tiene esas características, mejor todavía para nosotros. Lo mismo, nos adaptamos al tipo de superficie que toque. Se ha hablado mucho de los campos de juego, así que es un tema que quizá hay que dejarlo un poco más de lado. Pablo Felipini, de Radio Mitre. Walter, jugaron buenos partidos sin Messi en algún momento. Digo, ¿están preparados anímicamente y futbolísticamente como para jugar varios partidos si Leo no se llega a recuperar en el torneo y poder consagrarse igual sin el capitán con todo lo que significa? Y para Germán, preguntarte si vas a definir tu futuro después de terminar la Copa América, y si hay todavía alguna chance abierta para que vuelvas a River. ¿Arranco yo? Arranco yo. Dale, arranca. Perdóname, pero no es momento de hablar de eso. Estoy con la cabeza puesto en intentar lo mejor de mí y aportar desde donde me toque. Y ya después habrá tiempo para todo el resto. Con respecto a lo de Leo, no nos queremos ir tan adelante, pensar en no tenerlo. No está este partido, como dije antes, y va muy día a día. El equipo ha siempre demostrado, cuando no ha estado él, que ha estado a la altura. Y sacando que se ha ganado, se ha empatado, lo que sea, siempre el equipo respondió e hizo buenos partidos. Así que no estamos para nada preocupados. Y creo que es para todo, ¿no? Que lo han visto y se ponen contentos. Mismo Leo, si en algún momento no ha estado, está contento como juega el equipo. Buenas tardes. Cecilia Rosel, de Tiki Taka, Honduras. La pregunta es para los dos. Sabemos que el albiceleste es uno de los grandes favoritos a ganar la Copa América. ¿Qué pasaría si no quedan campeones? ¿Y consideran ustedes que sería un fracaso como selección? Pesada. Encante. Derecho. La palabra fracaso es muy dura. Sería un fracaso no intentar llegar a competir en... La palabra fracaso es fuerte. Nosotros no vemos un fracaso como nos lo vemos entrenar a ellos, como entran en cada partido. Para nosotros es un montón. Entonces nunca vamos a pensar que es un fracaso. Después, obviamente, si algún resultado no se da, quedará para el externo juzgar lo que nosotros hagamos. Pero el fracaso es dura. ¿Está bien? Chau. Hola, Walter. Hola, Germán. Ahí Rob Arella para equipo 10 de Salta. Para Walter la pregunta es qué evalúan y qué priorizan a la hora de definir el once más allá de los minutos jugados y, por supuesto, también más allá del estado físico, qué es lo que priorizan. Y para Germán, ¿cómo has visto al equipo desde un lugar que habitualmente, me imagino, no te gusta estar? La verdad es que los vi muy bien. Cuando uno ve de afuera y ve el esfuerzo, el sacrificio que hacen los compañeros adentro de la cancha, te encanta. Obviamente que a cualquiera nos gustaría estar ahí adentro compartiendo, pero creo que el fuerte nuestro es que cada uno deja el ego de lado y hoy acá estamos por y para la selección y sea un minuto, 10 minutos o sin jugar, estamos intentando ayudar desde donde se pueda para que los que estén ahí adentro puedan hacerlo como lo vienen haciendo. Sí. Y no, priorizamos que estén al 100%, eso seguro. La parte principal, el que esté al 100% va a tener posibilidad de jugar. Es eso. Por eso a veces insistí con el tema de que tuvimos menos recuperación porque hoy van a estar todos ya a la par y ahí se tomará la decisión. Buenas tardes, Germán, Walter, Leo Paradiso para Todo Noticias y Canal 13. La pregunta para Walter tiene que ver con esto de estar al 100%. Te pregunto por un jugador que es Enzo Fernández, que sabemos que viene de una operación, que está sumando sus primeros minutos, su teoría completó 60, creo 65. Sí, 60. Es un partido ideal para él para que siga sumando minutos mañana y para que tome más ritmo de competencia. Puede ser, puede ser, pero estamos contentos con Enzo que pudo haber jugado 60 porque hacía rato, como dijiste, venía de esa operación y él por ahí lo sentía y entrenaba muy bien todo y no tenía posibilidad de jugar. Entonces le hizo muy bien jugar ya 60 y bueno, después, sea del inicio o entrando, seguramente le haría bien como a todo jugador cuando viene después de una lesión. Sumar minutos ayuda un montón, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, esperemos la decisión hoy y ahí se verá. Pero obviamente que sumar minutos ayuda a agarrar ritmo, ¿no? Hola, acá una pregunta para Walter, Sergio Levinsky, Grupo Jornada de Mendoza. Recién un colega español te preguntó sobre cómo veías a los otros equipos en el balance de la Copa América. Vos jugaste en una selección argentina que tenía una mochila realmente pesada porque le faltaban títulos en aquel momento. Y quería preguntarte por Brasil específicamente, ¿no? ¿Qué crees que le pasa a Brasil? ¿Le puede estar pasando algo parecido a lo que le pasaba antes a la selección argentina? Y más teniendo en cuenta que es Argentina, el campeón de América del Mundo, ¿le puede pesar esto en este momento? Gracias. Es un tema que hablar nosotros de otra selección creo que no sé si no está bien. Nosotros hemos visto el partido de Brasil, obviamente, y a lo mejor no estamos de acuerdo con... Se crearon muchísimas situaciones, le faltó hacer gol y, bueno, a lo mejor Costa Rica también, como dijo Germán, se defendió muy bien, hizo un gran partido. Pero eso no quiere decir que Brasil siempre saca jugadores y no creo que esté en una crisis como dicen. Así que, nada, nosotros tratamos de pensar mucho en lo nuestro, como decimos siempre, y confiar en lo que tenemos y no mirar tanto alrededor, aunque sí, como dije antes, tenemos que analizar a los rivales y estar atentos, pero más que nada confiar en el material nuestro. Adelio Dilucci de Aérez de Santa Fe. La pregunta va para vos, Walter. ¿Qué balance haces de la selección argentina en estos dos juegos? La pregunta es futbolística. El balance que haces de estos últimos dos partidos que ha presentado la selección argentina. Gracias. Sí, bueno, el primer partido con Canadá, por ahí, el primer partido para todos es importante, ya venimos de una experiencia mala en el Mundial, entonces, bueno, cuesta, comúnmente cuesta, entonces hay que meterle al lado motivo y por ahí nos costó, ellos juegan bien, son rápidos, fuertes y sabíamos que nos encontramos con esa dificultad. Mucha gente por ahí, no digo que subestimaba a Canadá, pero a lo mejor no lo conocían tanto y la verdad que nosotros sabíamos que nos enfrentábamos como un gran rival. Entonces, creo que el equipo cumplió, se adaptó a momentos, siempre le decimos, hay momentos que vamos a sufrir y, bueno, el equipo sabe adaptarse y pienso que terminamos haciendo un buen partido. Y en general, con Chile lo mismo, que es una gran selección, con jugadores de jerarquía, con una experiencia, con un técnico con mucha experiencia, entonces, el balance para nosotros es bueno, no solo por resultados, sino porque sabemos adaptarnos a distintas situaciones. Sí, acá, para Walter, Marcelo Lamberti de Cadena 3. Se prioriza, está claro, ser el primero en el grupo, hay varios resultados, digamos, o varias situaciones que los están poniendo en ese lugar. ¿Es a la hora de diagramar el partido? ¿Influye, pesa el hecho de que por ahí con el empate, inclusive se podrían asegurar el primer puesto? Hablando por el cuerpo técnico, como que nosotros pensamos en el rival y queremos meter el mejor equipo, ¿no? Y obviamente que vamos a hacer eso, en este caso, para ganar el partido. Después, como decimos, queremos que estén al 100% todos, que hay algún riesgo y, bueno, después se verá en la decisión que tome Leo, pero lo importante es siempre sacar el mejor equipo para intentar ganar, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.